Y dije, joder, a lo mejor tengo algún hijo por ahí, ¿sabes qué? Esperemos que no, esperemos que no. Cubre Shakira que va a ser papá, Piqué. Va a ser papá, parece que la muchacha tiene tres meses. Parece ser que ahora sí ya salió el peine en el escándalo, el cual está protagonizado por Shakira y Gerard Piqué. Están saliendo a la luz diferentes verdades sobre por qué. Se dio esta ruptura entre la cantante y el jugador de fútbol. De igual manera se dio a conocer un audio donde Piqué deja en evidencia su infidelidad hacia Shakira. Y una mujer afirma que el jugador de fútbol frecuenta este tipo de centros nocturnos en compañía de diferentes chicas. Los nombres de Shakira y Piqué siguen estando en los titulares de medios de comunicación nacionales e internacionales. Y es que después de avisar de manera oficial su ruptura, han salido a la luz muchas pruebas que dejan en evidencia a Piqué. Varios medios de comunicación de Barcelona afirman que Piqué le puso el cuerno a Shakira con nada más y nada menos que la madre de su amigo y compañero de fútbol, Pablo Gavis. A esa lista también se sumó una hermosa modelo brasileña llamada Susi Cortés, quien afirmó que había tenido un fuga romance con Piqué cuando él aún estaba en una relación con Shakira. Supuestamente la cantante colombiana tenía conocimiento de esas infidelidades, pero ella, como quería conservar a su familia, no decía absolutamente nada. Pero al parecer la gota que derramó el vaso y que Shakira de plano no estaría dispuesta a soportar es que Piqué tuviese un hijo con otra persona que no fuera ella. Y es que según la famosa Moni Vidente, el jugador del club Barcelona está a la espera de un hijo fuera de su familia. Una hermosa modelo italiana de 23 años de edad sería la nueva conquista de Piqué. Según Moni, esta mujer tiene aproximadamente 3 meses de gestación. Es una muchacha de 22 o 21 años que es modelo, es italiana y que eso ya le... Este sería el enorme motivo por el cual Shakira le puso punto final a su relación con Piqué. Y es que una cosa es que ellos hayan decidido mantener una relación abierta. Pero ya cuando Piqué supuestamente se involucró íntimamente con esta mujer y ya están procreando un hijo, Shakira dijo, ahí si no, yo no me meto con eso. No gracias, adiós, bye bye. A raíz de este escándalo han salido muchísimas pruebas a la luz que realmente dejan muy mal parado a Piqué. Y es que la mayoría de las personas afirman que el jugador de fútbol desde hace ya muchísimo tiempo le estaba poniendo el cuerno a Shakira. En un audio que se dio a conocer públicamente, podemos escuchar cómo Piqué le dice a un amigo que sí o sí tiene que conseguir a una hermosa modelo que le haga compañía. Una tiktoker también salió a decir que una amiga suya la había invitado a una fiesta donde acudirían varios jugadores del Barcelona. La única condición para ir era no llevar sus celulares. Esto porque al parecer la amiga le contó que en ese tipo de reuniones habían muchísimos consumos y esos jugadores eran casados o tenían pareja. Por lo tanto, el llevar su celular hacía que existiera la probabilidad de que alguien grabara o tomara alguna fotografía. Le haría muy mal a la reputación de los jugadores y del club en general. Como Cereza del Pastel, en su lectura de cartas, Moni también comentó que después de tantas infidelidades, Piqué terminaría en una relación con un hombre. Justamente, Moni comentó que Piqué terminaría andando con un hombre que es italiano y que supuestamente también sería futbolista. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síganos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.